Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Muñoz, soy originario de Tepatitlán, Jalisco. Para quien no me conoce, soy hijo del sombrerero Antonio Muñoz que está ahí en Porfirio Díaz cerca del mercado. Actualmente soy corresponsal de noticias para Telemundo aquí en Texas. Me han pedido las autoridades este mensaje para que las personas permanezcan en sus casas. En las próximas dos semanas vienen cosas que quizás no queremos ver, pero se van a dar. Son cosas nuevas. Aquí en Estados Unidos se ha dicho que viene el quizá el momento más difícil en la extensión de esta epidemia conocida como el coronavirus. Esto lo que va a causar evidentemente es mucha preocupación, mucha alarma. La mejor manera de combatirlo es estando en su casa. Yo he entrevistado dos personas que han tenido coronavirus, una que tiene 26 años y el otro 51 años. Y las dos coinciden que nunca pensaban que les iba a pasar. La de 26 años dice que solamente pensaba que le iba a dar a los adultos, pero sucede que no. Estuvo a punto de morir y yo la vi toser hasta nueve ocasiones con una tos seca donde de ella decía el cuerpo se le partía. El hombre 51 años vive en Nueva Orleans y él solamente fue una hora al conocido carnaval de Mardi Gras. Fue porque un amigo le habló que se le ponchó la llanta. El asunto es que él entró y tuvo contacto con gente y fue mercado y estuvo a punto de morir. Actualmente continúa con la cuarentena. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si usted no quiere contagiarse, si no quiere que su hijo se contagie, su mamá, su abuelo, el amigo del amigo, siga en su casa. Y yo por último les diría, ¿yo qué espero del pueblo de la Tierra Roja que me imanta? Pues yo espero que salgan los héroes. Los héroes que llevan comida, los héroes que le hablan a la persona, al vecino que es grande edad y no puede caminar. Yo espero que aparezcan los héroes de Tepatitlán. Esa es la exhortación. Vienen momentos difíciles, siga en su casa. Si no tiene que salir a trabajar como yo, si tiene que salir a trabajar, guarde su distancia. Y por último, lo más importante, que esta pandemia nos traiga cosas buenas, que seamos cada vez mejores personas. Les mando un gran abrazo. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.